Y recuerde usted en casa que tiene que darle me gusta en la tapa del disco de su canción favorita ingresando a nuestra página de Facebook, te regalo una canción, porque nuestros niños aquí se divierten y son las canciones las que están en competencia. Nicole, desde muy pequeñita, mostraste este gusto por la música. Sí, la verdad sí, es que siento que he nacido para cantar. Esta canción que le vas a regalar a todo Bolivia esta noche, ¿ya la conocías? Pero claro, adelante. Bueno, quiero mandar un saludo a todo el Colegio Lazaya, a los profesores, a mis compañeros, a mis amigos, a mi familia que me está viendo desde Cochabamba y aquí a mi familia presente. Ahí está tu familia, ¿dónde está la familia? ¿El papá, los abuelitos, la tía? ¡Ay, qué bonito! Te cuento que aquí hay varios ex lazayistas, incluida yo, incluido José Miguel, somos lazayistas. Así que estamos en familia aquí. ¿Lista para cantar? Sí, por favor, adelante. Esta canción es un éxito y solo estamos considerando, le estamos contando a ustedes, los me gusta que le dan en la tapa del disco. Va a regalarnos esta canción fabulosa Nicole esta noche. Así que dele me gusta y ingresa a nuestra página de Facebook. ¡Gracias! 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 Gracias a todos ustedes que muchísimos artistas realizaron versión de esta canción incluyendo a José Luis Perales en el año 2001! José Miguel Ligerón, ¿qué te pareció la interpretación de nuestra artista y de esta maravillosa canción que le regaló a todo Bolivia? Bueno Nicole, en primer lugar te quiero felicitar por haberte animado a hacer el casting de Regaló una canción y escuchen en tu nota de perfil que dijiste que te encanta cantar y que si vos, si por vos fueras cantarías todo el tiempo. Te cuento que tenés algo en común con Iván Que fue uno de los artistas de moda en España En 1980 cuando lanzó este éxito Que fue uno de los más sonados en España A ese artista ¿Sabés cómo lo descubrieron? Lo descubrieron más o menos en un evento como este Él no era conocido todavía en España Cantó en un evento donde lo vieron unos periodistas Que prácticamente estamos en un canal de televisión Y ahí lo descubrieron y lo lanzaron a la fama Entonces justamente eso es lo mismo Que vos estás haciendo en esta oportunidad Ya has animado a venir a un canal de televisión Estás mostrando tu talento Eso quiere decir que muchos productores tal vez te están viendo afuera Para lanzarte después a la fama Así que felicidades Gracias ¿Qué te parece de escuchar esta historia acerca del artista? Realmente es algo que es muy bueno Gracias por el panel, las comunicaciones Y bueno, me estaba olvidando pero esto es muy importante Esta canción se la regalo, como ya dije a todos Especialmente a mi mamá y a mi familia Muy bien, muchísimas gracias Nicola Despedimos con un fuerte aplauso Nos vemos hasta en una próxima oportunidad